Claudio, tenemos que hablar mucho del tema de subsidio y tarifa social. Sí, sí, claro. ¿Qué pasó? Que no está la planilla. Y no está. ¿Ya está llenando? No, pero lo voy haciendo por las dudas. Bueno. Se estira. Sí, sí, se estira un poquito. Bueno, vamos a aprovechar con Claudio, ya empezamos con vos, porque es de los temas más relevantes, porque hay mucha gente que está preguntando. Si yo tengo actualmente la tarifa social y efectivamente me tengo que volver a escribir, ¿cuándo lo hago? Así que vamos a hacer un repaso, Claudio, porque evidentemente esta demora vuelve a mostrar ineficiencias en distintos sectores del gobierno que habían prometido que para mediados de esta semana iba a estar y finalmente no está. Claro, lo primero que hay que aclarar es que la gente que tiene tarifa social o son jubilados que ganan la mínima, pensionados que ganan la mínima, no va a hacer falta para ellos registrarse, ya están registrados en la ANSES, con lo cual no van a tener ningún aumento más. El asunto es qué ocurre con los millones de clientes que no forman parte, justamente no son ni jubilados de la mínima, ni pensionados de la mínima, ni tienen tarifa social, aún no tienen AUH. Bueno, para ellos el gobierno había prometido que hoy iba a estar el registro y no está. No, no está, vos entras a argentina.gov.ar barra subsidios, te aparece bien explicado, porque la verdad que la página te explica bien a quiénes podrían ingresar y quiénes no, pero hay una leyenda grande todavía en la página que te dice que en los próximos días va a estar colgado el formulario para que puedas ingresar. Claro, todavía eso no está, con lo cual, bueno, el gobierno el día que cuelgue eso en la web y dé la orden... ¿Va a colapsar la página? Bueno, no, va a tener que dar el gobierno tiempo para que la gente pueda ingresar, llenar, no es una planilla difícil de completar, pero como la gente se va a poner nerviosa, pues va a saber que si no la completa, no pone ahí sus datos, va a tener que pagar las tarifas con aumento, que tampoco se sabe de cuánto, entonces el gobierno va a tener que dar varias semanas para que... Para implementar. O sea que mensaje para el 10% de la población, Claudio, le damos que ya sabe que automáticamente le va a venir el incremento, se estima dos veces y medio, tres veces, a lo que paga actualmente de factura, que todavía tampoco les va a tocar a ellos, porque en la medida que no registren tarifa social, no lo van a poder implementar. Mientras no está el registro, está todo suspendido. Ahora, vos decís el 10% de la gente le van a sacar los subsidios, que va a ser de manera gradual, el decreto dice que se lo van a sacar de a tercios en cada bimestre, de acá hasta fin de año, recién a fin de año va a ser la tarifa plena. Yo lo que te puedo decir es que va a ser más del 10%. Claro. Va a ser más del 10%, porque si vos tomás como límite, digamos que... Los 333.000 pesos. Sí, bueno, sí, por eso. Con aumentos de salarios que también se vienen dando y de ingresos en familia. Por hogar, no por individuo. Entonces vos vas a tener más del 10%. Por eso te digo, lo que todavía no está claro, el gobierno no lo tiene claro y por eso no está el registro. Fíjate que llevan dos años y medio sin definiciones y aún al día de hoy todavía no lo van. Claudio, fue difícil, ¿te acordás? La famosa sintonía fina en la época de Julio de Vido. O sea, ya segmentar tarifas. Hace 20 años que se quiso segmentar tarifas y no se pudo y ahora finalmente se está buscando. En lo político, Pablo, ¿a quién responsabilizamos acá? De acá hay dos líneas, básicamente. A ver, el responsable, querramos o no, es Martín Guzmán, porque él prometió una cosa y no está. Ahora, la realidad es que adentro de lo que es la Casa de Gobierno lo que dicen es que el famoso loteo del Ministerio de Economía con la Secretaría de Energía hace que se traben muchas decisiones administrativas y las miradas están puestas primero en Darío Martínez, que es el Secretario de Energía, que es el que tendría que haber agilizado la resolución y la puesta en funcionamiento de todo esto. Bueno, es algo muy finito, pero lo que muestra, más allá de quién es el responsable final, lo que muestra es un gobierno que tiene una incapacidad enorme para llevar adelante una decisión política que tomó y una decisión, te diría, de las más importantes que tomó. ¿Carlos? Sí, no, deja en evidencia esto también las diferencias de posiciones de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que la vicepresidenta tiene una posición explícita respecto a este tema que se lo baja a los secretarios que responden al kirchnerismo, por ejemplo, Darío Martínez o Basualdo, que en su momento, ¿te acordás que Martín Guzmán pidió la renuncia de Basualdo? Basualdo, incluso hasta hizo público que lo sacaba del Ministerio de Economía y está de lo más campante en su escritorio porque responde a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, bueno, ahí en ese tironeo, ¿no? Bueno, ahí una posición de un ala de gobierno, más kirchnerista, si querés, respecto a no tocar demasiado el tema tarifas en vísperas a un año electoral y un Martín Guzmán que se abraza a Alberto Fernández. Y es mutuo el abrazo. Alberto también se abraza, porque ayer dijo, no me van a echar a mí la culpa por dos últimos años de inflación cuando hace 15, al menos, que estábamos atravesando esta situación. Ahí bancando también la parada a Martín Guzmán, pero está claro que Alberto Fernández tiene atada también la suerte de la política económica que decidió llevar adelante con Martín Guzmán. Te diría que es el único ministro del gabinete al que se abraza, pero fervientemente, Alberto Fernández. Hay versiones también respecto a que otra de las patas de la mesa, recordemos, este frente de todos está integrado por Cristina Fernández de Kirchner, Alberto, lo que fue juntando Alberto, que lungió Cristina, y Sergio Massa, respecto a qué Massa o gente de su entorno podría llegar a asumir alguna posición un poco más importante dentro del gabinete económico. Guarden que hay mucho que estamos hasta las 5 de la tarde, mucha información que estamos manejando a la tarde. Claudio, vamos a repasar, porque recién mostrábamos unas placas sobre el tema de los subsidios a la tarifa de luz y gas, que es importante repasar hoy donde estamos parados. Claro. Por un lado es eso, es a ver qué se va a necesitar para, digamos, cuáles son los datos que habrá que llenar una vez que el registro esté ahí. Entonces, los datos son del código postal, el domicilio, cuáles son... Pero es que es importante, Claudio, cuando ponemos relación con el domicilio, lo que estamos poniendo es que vos digas si sos propietario o inquilino, porque acá la clave también es que si vos no hiciste el proceso de cambiar la titularidad, vas a tener que hacerlo ahora, porque sí, viste que hubo un momento de una especie de... como un sondeo específico para pedirle a todo el mundo regularice su situación de titularidad con los servicios públicos. Bueno, hubo mucha gente que no lo hizo, y cuando preguntamos ahí, cuando decimos relación con el domicilio, es que vos declares el domicilio. ¿Es tu casa o sos inquilino? Claro, porque ahí se corre el riesgo de que el inquilino esté alquilando una propiedad que forme parte, supongamos el dueño de esa propiedad es alguien de altos ingresos o es una persona que tiene más de tres autos, de que tiene menos de cinco años de antigüedad cada uno. Tal cual. Bueno, culpa de Pablo Winokur, que ingresó y quería ver. Vamos a mostrar la página a esta hora, porque está colapsada la página para buscar el subsidio. Ahí es argentina.gov.ar barra subsidio. Fíjate ese cartel azul que te estamos mostrando en el centro. Ese cartel es justamente lo que estuvimos toda la semana esperando que cambie para que diga que ya no en los próximos días vas a poder ingresar para pedir la tarifa, sino que directamente puedas ahí mismo aparecer el formulario que no está. Claro, claro, es el registro online, ahí donde la barra es azul, va a tener que desaparecer y en su reemplazo va a tener que estar el formulario para completar. Se sabe qué datos te van a pedir, pero mientras no esté nadie lo puede llenar. Absolutamente. Ahora, el gobierno había dicho que a partir del 1 de julio regía justamente este nuevo esquema de segmentación. Está claro que no. Está claro que no. En los próximos días vas a poder inscribirte en esta misma página. Si no tenés acceso digital vas a poder hacerlo de manera presencial en la oficina de ANSES y en la de los prestadores de servicio. Ahora, en los próximos días... No, ya está. Ya estamos a viernes y es 1 de julio y algo que dice muy cierto Claudio es que se suponía que ya tenía que empezar la etapa de inscripción. Volvamos a los requisitos. Así seguimos repasando, Claudio, con vos todo lo que necesita. Ahora, los datos del servicio de luz. Digo, acá repasemos un poco lo que nos van a pedir. Y ahí te van a pedir el número, viste, en la factura, en cada factura, tanto de energía eléctrica como de gas, tienen los datos, digamos, del número de medidor, del número de cliente. Bueno, eso. Perfecto. Lo más probable es que sea el número de cliente. Tienes que tener la boleta en la mano para pedir la tarifa social. Ahí recomendamos que tengas la última boleta en mano que van a estar todos los datos que te van a pedir. Igual, Mariana, no es acá pedir la tarifa social, porque quienes la tienen adjudicada ya está, ya lo tienen, sino acá lo que hay que pedir es que siga el subsidio. Entonces después el gobierno va a decir, eso es lo que se espera, no lo oficializó, qué parte del subsidio vas a mantener. Porque ellos dijeron, el 10% va a pagar sin subsidio, la tarifa plena. Ahora, ¿qué porcentaje de la gente va a mantener subsidios y qué parte del subsidio? Para saber si le va a volver a aumentar la energía eléctrica o la tarifa de gas. Y acá hay algo que me parece importante, y acá evidentemente también hay un poco de la mano de Martín Guzmán, los datos del grupo conviviente. Porque acá lo que quieren evidentemente es cruzar datos, porque cuanto más ingresos hay declarados, menos posibilidades de tener la tarifa social que tenés. Porque antes no te pedían los datos del grupo conviviente, antes eras vos como el titular, el que estaba necesitado de la tarifa y por lo tanto ingresabas tus datos. Ahora te piden todos los datos porque van a cruzar los ingresos genuinos de cada domicilio. Y no, no, por eso acá, yo te digo que es más del 10%, porque no es que están diciendo, si vos ganás más de 333.000 pesos vas a perder los subsidios. Lo que te dicen es que el ingreso fiscal, el ingreso del hogar, si supera el ingreso del hogar de un matrimonio, supongamos, supera los 333.000 pesos, pierde los subsidios. O sea que, como vos decís, y bueno, te van a cruzar los datos y vos vas a tener que, al momento de poner el monto que ingresa al hogar, tomar en cuenta el ingreso del titular del servicio y de su conviviente.